Esto es Brawl Stars Algunas cosas bien extrañas ha ocurrido en estos últimos días Donde algunos jugadores no recibieron Además de composiciones para que puedas clasificarte en Brawl Stars Championship 2024 Que inicia dentro de algunas horas Con 15 drops totalmente gratis Y en principio quería iniciar con estos pines Ya que dicen que estas reacciones Estos pins de skins Se ganaron por error Pero quizás ustedes se preguntarán Panzer ¿Por qué un bug? Porque chicos Básicamente algunos de los jugadores no recibieron esto Y era para que la mayoría los pueda recibir Los pueda conseguir Solo que simplemente no las ganaron Ya que algunas skins de aquí Fueron totalmente gratis en el juego Es decir Si tienes cualquiera de estas skins Tienes acceso a cualquiera de estos pins Por ejemplo Viendo este skin de Shelly Shelly clásica Pues todo el mundo pudo obtenerla de forma gratuita en el juego Y yo ahí gané su pin Solo que algunos de los jugadores no la ganaron Y como de este también La skin de Dynamite clásico Donde también fue gratis Y yo tengo su pin Pero algunos jugadores no lo consiguieron Entonces chicos Simplemente es un bug Ahora Si no te ha llegado todavía Pues posiblemente en cualquier momento Te esté llegando Posiblemente escribiendo un mensaje a soporte Puedan solucionar ese problema Porque chicos Si por ahí tienen alguna de las skins De estos pins que hemos visto Si o si te deben llegar esos cosméticos ¿Entienden? Comenta si conseguiste algunos de los pins De algunas skins clásicas Que ya tenías en el juego Y ese no fue el único problema Porque también estuve viendo Problemas bug En una de las skins de Byron ¿Eh? Realmente fue o es una locura chicos Porque claro Ayer De manera silenciosa Supercell Lanzó un mantenimiento En la cual Posiblemente O ya Determinadamente Debieron corregir esos bugs Solo que Bueno Los bugs Continúan siendo tan persistentes Que Aún ellos No han lanzado un mantenimiento Tan eficaz Para erradicar esos bugs Tales como El bug De la skin de Bonnie Bonnie Tentáculos Solo que Ellos al parecer Admitieron su error Y para más o menos Enmendar ese error Pues Decidieron dejar en la tienda Y también En el catálogo La skin Para que sea accesible a todos Y que incluso Desde muy temprano Estuve pidiendo Y diciéndoles también Que aprovecharan Esta oportunidad Ya que A ver Es una skin De temporada Pero de temporada 29 O sea Ahí prácticamente Deberían aprovechar la oportunidad Porque Estarían consiguiendo Una skin Totalmente Anticipada Es más Si lo queremos Ver de otra manera Es un contenido En la cual Nadie Debería estar Interactuando Pero Por los bugs Que tenemos ahora mismo Pues Supercell De alguna manera Ha permitido Que este se quede En el juego Que sea visible Porque el contenido Ya está dentro del juego Solo que Este Se ha hecho visible Y por ende Se está ofertando En la tienda Ya sea por gemas Y también por blins Así que chicos Comentenme Si por ahí Tienen algún Otro bug Ya sea con respecto A algún brawler A algún skin Algún defecto De algún skin No lo sé Dejen sus comentarios Si por ahí Han visto uno O haya interactuado En algunos Sin embargo Cambiando bastante El tema Pues Como estábamos Informando Desde días atrás Aquí finalmente Ya tenemos Un nuevo desafío En eventos especiales De Brawler Stars Championship Donde claro Esto iniciará Dentro de Bueno Ya algunas horas Todavía no podemos Ver los mapas Pero Aquí describen Lo siguiente Prepárate Para el desafío De 15 victorias Del campeonato Juega con amigos O usa la opción Buscando equipo Para tener Más oportunidades El desafío Solo durará 72 horas Así que Aprovechalo Bueno chicos Hace rato No uso La lupita Aparte que Ahora está dentro De una función De cosas muy extrañas La verdad Pero creo que será Una gran oportunidad Para usarlo O volverlo a usar Pero ¿Cada cuánto tiempo La utilizas? Quizás nunca Comenta para saber Si la lupita Sigue siendo útil En el juego O no En fin Sin embargo Ya Supercell Brawl Stars Esports Ha publicado En qué mapas Se jugará Este desafío Pero describe Que cuesta creerlo Es el último Campeonato Challenge De 2024 El reto De julio Es este Fin de semana Si no estás En un equipo Únete a un equipo Bueno Pero claro Sé que por ahí Preguntarán Panzer ¿Cómo son los mapas? ¿Y cuáles serán Las composiciones? Y bueno chicos En principio Serán de 5 fases Cada una de ellas En diferentes mapas Cada una En diferentes Modos de juego Con recompensas Similares Un drop Por cada partida Es decir Tres partidas Por modo de juego Y ojo Recuerden que Si logran conseguir Este desafío Se estarían Clasificando Para la próxima Etapa De Brawl Stars Championship Así que Jueguen bien Y espero que Estas composiciones Les ayude Bastante Ahora Las composiciones Pueden ajustarse Según ustedes Crean conveniente Según Se acomoden mejor En determinados Modos de juego Ahí Si ustedes Prefieren Pueden utilizar Los últimos Brawlers Que han llegado Al juego Tales como Lily Y también Draco El último Legendario Entonces Chicos Aquí En el fondo De juego De atrapajemas En el modo De juego De atrapajemas En el mapa De Broom Broom Deben conseguir Tres victorias Para pasar A la fase 2 Y una composición Que podría ayudarlos Es con Nanny Tick Y Piper Ahora En la fase 2 Pues se jugará En Ballon Brawl Exactamente En palco central Aquí también Son tres victorias Con regalos De drops Y la composición Sería con Dag Maisie Y Larry Y Larry Y Larry Aquí también Podrían añadir A cualquiera De los dos Nuevos Brawlers Lily O Draco ¿Correcto? Ahora En la fase 3 Se jugará En el modo De juego De atraco En el mapa De refugio También Con tres victorias Entonces La composición Sería con Sandy Genio Y Amber Ahora En la fase 4 Se jugará En el modo De juego De casa estelar En el mapa De tiroteo estelar Aquí También son Tres partidas Con recompensas De drops Y las composiciones O la composición Es la siguiente León Bo Y Amber Y finalmente Las últimas Tres partidas Se jugará En noqueo En el mapa De roca De bell Y la composición Es la siguiente Yves Piper Y Meg Y finalmente Chicos Esperando Que puedan pasar Todas esas fases Como ya lo dije Se estarían Clasificando A una siguiente Etapa Consiguen ganar Y continuarán Avanzando Para finalmente Clasificarse Y continuar Compitiendo En alguna Final mensual Sería genial Así que chicos Les deseo Mucha suerte Espero que realmente Puedan conseguir El desafío En caso estén Con mucha ilusión Y preparados Además Para continuar Compitiendo En esto Será alucinante Coméntenme Con quienes jugarán Ustedes Este desafío Espero que Las composiciones Realmente Les ayude Y traten Intenten Jugarlo Con amigos Siempre Chicos Es bueno Jugar con gente Que ustedes Conozcan O pues Utilicen La lupita Que también En muchas De las veces Ha dado Mucha suerte A muchos jugadores Gracias por ver El video Y ya nos vemos El día De mañana Chau chau Música ¡Suscríbete al canal!